Brasil va a jugar contra Colombia, algunos de esos equipos que están por debajo de Ecuador o tienen la misma cantidad de puntos de Ecuador va a sumar, así que pasarían a Ecuador. Uruguay va a jugar contra el equipo de Paraguay, Paraguay también puede ganar, puede sumar o Uruguay despegarse más. Es decir, después de Ecuador comenzar muy bien, ya se ve apretado en la tabla de posiciones para mantenerse ahí y ya está obligado a ganarle a Perú. Pero es que es lo bonito de las eliminatorias, el primero es Argentina con 14 y el séptimo es Chile con 10, vamos a un corte de música y ya regresamos. Recuerdo la arena en los pies. Recuerdo las calles que contigo caminé, recuerdo la mota también, aquella noche loca que de ti me enamoré. Recuerdo el calor, las olas del mar, recuerdo el sudor, las ganas de bailar. La carpa donde solíamos estar, encerrados fui yo solos para disfrutar del amor, de la caricia, de la ternura, del cariño que pa' mí es una delicia. Sabes chichi, me dejaste mudo, cuando vi tu cuerpo en la playa semi desnudo, lo único malo fueron los astrudos, pero eso no era problema con mi técnica de judo. Pana, pican duro. En chichiribiche, no quiero berrinche, quiero que la gente brinque como chinche, que se relajen, que formen el bochinche, porque con esta letra voy a hacer que relinche, que gocen tanto hasta que se le hinche lo que se tiene que hinchar después de que te pinche. En chichiribiche, nada huele piche, hueles a salitre combinado con ceviche, invito al quedado, invito al metiche, a que venga pa' esta tierra antes de que yo lo piche. Ven pa' Malecón, ven como turista, ven como ciclista, ven como sus pistas, ven pa' los callos que están a simple vista, ven como tú quieras, pero anótate en la lista. Recuerdo los artesanos, recuerdo los colombianos, recuerdo aquella casa conviviendo como hermano, gracias a un paisano que nos extendió su mano, recuerdo el olor a pinza del italiano. Esto es chichiribiche, suelo venezolano, donde se habla castellano, no se habla inglés, y con todo y eso hasta conocí un danés con una argentina. Tanto tripeo, en una playa tan fina, y todo aburrido en tu casa, viendo el show de Cristina. Chichi me dejó, hecho escombros, con un bronceado en la cara y en mis hombros. Sí señor, y seguimos con Esparta Deportiva Luz y Sendero de la Región Insular. Nos estamos hablando también de, a ver, mientras estaba la música, analizamos también de, no, pero sabe que me gusta lo de Venezuela Larga porque tiene un compromiso moral. Sí, porque por puntos no va a clasificar. No, Venezuela tiene un compromiso, el técnico tiene un compromiso con la afición. Pero me quito la máscara de decir que yo soy fanático de Venezuela y todo, y hablo como un analista. Hay mucha posibilidad de que Venezuela le gane a Argentina en este juego. Y le digo, el único problema que tiene para mí Venezuela, así que lo puedo llamar problema, es la defensa, que tiene que armar una defensa, solamente está este muchacho, tiene que armar una defensa nueva. Pero de resto, de resto, mire que esos muchachos no lo están haciendo. Mire, contra Colombia, donde hubiese marcado ese gol de tiro libre o esos dos goles, se cambia el panorama. El fútbol es así, se cambia el panorama. Es que inclusive que sí, que Colombia llegó diez veces, pero marcó solamente dos. Y sí, bueno, se comió dos penales. Pero ya el tema de Colombia está, para mí, superado. Pero es que no jugó tan mal Venezuela en el primer tiempo. Bueno, no, sinceramente no el partido. Lo escuché por radio y por eso me limitó bastante a opinar. Para mí no jugó mal. Es decir, lo voy a ver, Venezuela, según Carlos Mauricio Ramírez, que es muy allegado a la selección, estaría dando el once inicial de Venezuela, prácticamente confirmado. Hernández iría en el arco, lateral izquierda, por la expulsión de... Vamos a analizar un poquito a Hernández, ¿no? Que hablan de... Hernández es el más fijo ahí, Hernández... Pero sabe que en los partidos de Colombia, a pesar de haber tapado los dos penaltis, el hombre por abajo no va bien, mira. Pero tapó, bueno, en este momento no se le puede discutir mucho. Haber tapado un penalti a Carlos Bac, un penalti a James Rodríguez, pues te dan la plena confianza para salir al juego con Argentina. Sí. Está, además, Contreras tuvo un problema disciplinario en Colombia, en la concentración, y el otro portero que podría meter a Wilker Fariñez, que está en proceso. Es el que yo vería como un poquito más, 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 más. Bueno, ajá, y en la defensa, cuénteme, ¿cómo va a armar? Está lateral izquierdo Michael Villanueva, que está en reemplazo de Rob Fletcher. Va a tener trabajo con el cuadrado. Se está hablando de que Rosales jugase por la derecha, y que Alexander González jugase por derecha, y Rosales por izquierda. Ya por ahí es improvisación, y eso por ahí pega. No, Villanueva es lateral izquierdo. No, pero lo, 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 bueno, ajá. Bueno, se está hablando de eso, no se improvisó, Villanueva por la izquierda. Va al Sema Velázquez, suplendo a Wilker Fariñez. Y con Vizcarron, ¿no? Wilker Fariñez, no. No, Velázquez por Wilker, sí, pero Wilker. Sí, claro. Vizcarron sigue siendo titular, Rosales por la derecha, estaría Rincón, y la gran duda era que iba a jugar volante 5 con Tomás Rincón. Va a Ángel Herrera, este es por sub-20, capitán de la sub-20. Uy, qué responsabilidad tan duro contra la gente. Para mí tenía que haber metido a Daniel Flores. Claro, claro. Para mí, pero bueno, si estamos hablando de una nueva eliminatoria, un nuevo proceso donde ya estamos pensando para la próxima Mundial Qatar 2022, es bueno que meta a jugar sub-20 una vez. Va a ir Ángel Herrera y Peñalanda, también otro sub-20 por el lado izquierdo. Rincón con Ángel Herrera y Alexander González. Sería, este sorprende, esta incorporación sorprende bastante, que Alexander González juega aquí porque está sentando a Juan Pioñor y Otero. No puede ser, ¿verdad? No, ahí sí me volví loco, claro, claro. Según Carlos Mauricio Ramírez, que está muy allegado a la selección, como loca en su cuenta personal, así iría a Venezuela. Este será el 11, la dimitiendo para esta noche. No, yo no creo mucho en ese 5. Alexander González por lateral derecho, no estaría sentando a Juan Pioñor y Otero, que se disputan en esa posición, iría a Rondón y Martínez delantero. Esa sería la alineación según la más probable. No. Las veces que él publica alineaciones, generalmente Venezuela ha salido como él las publica. Y bueno, él sí asegura en su cuenta que Argentina saldrá de la siguiente forma, Romero en el arco, Rojo, Funes Morio, también de Izabaleta será la alineación 4, Mascherano y Lucas Viglia de volante 5, Di María, Vanega y La Mela como volantes, no como delanteros, y Lucas Prato como único 9. En medio campo, díganmelo otra vez. Mascherano y Viglia doble 5, una alineación 3, con Di María recostado hacia la izquierda, Vanega volante 10 y La Mela. La Mela y Vanega son los que van a sufrir a Messi y a este muchacho, y Lucas Prato como 9. Lucas Prato, Lucas es nuevo también, ni tan nueva, pero está llegando a la selección. Pero fíjense que ellos tampoco tienen a sus goleadores así como Pepita ni nada, ¿no? Sí, hoy sería... El pronóstico de Manolo es válido, o sea, quizás Venezuela tenga una gran oportunidad. A mí ese once no me gusta. ¿El de Venezuela no? A mí no. No. Es más, yo ahí me voy a guindar con Manuel, pero o sea, yo ni siquiera Dani, a mí, yo, o sea... ¿Qué vas a meter? Pero porque paró dos penaltis a mí, o sea, Goicochea paraba penaltis y no servía. ¿Y a qué vas a meter? Bueno, en Copa América no fue bien. En Copa América no fue bien y no estaba Dani. O sea, cuando, cuando, cuando... El partido que... Bueno, pero... ¿Qué portero? ¿Qué otro portero? A la Ibarroja que supuestamente... Sí me preocupa, sí me preocupa... Bueno, no sé, ningún portero. Pero, pero es que mire, usted ve el rendimiento de Juan Peñor y el mismo tero... Ah, no sé por qué, de repente para cuidar la base, o sea, está metiendo dos volantes. Alexander González tiene mucho fútbol ofensivamente. O sea, no, 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 un momentico, porque... Pero no se compara con la... Pero un momentico, pero es que la gente tiene que respetarla, mire, porque el hecho de que él esté en un proceso... Se está respetando mucho así. No, pues yo le digo una cosa, si él llega a jugar con ese proceso de que voy a meter tres sub-20, porque tengo también la sub-20, dos... Creo que son tres, papá. Dos, dos, son dos. Porque ahí también tiene... En la banca está Solteldo y quien otro sufrir... Ok, pero están dos de la elección titular, no sabemos quién va a entrar de cambio. Eso, para hacer lujo con un partido de esos tiene que... Mira, Peñalanda supuestamente, yo no vi el partido, pero me dijeron que hizo muy bien en las labores defensivas, de repente no fue bien el ataque, pero... A mí me gusta Peñalanda, Peñalanda me parece a mí que es más marcador, es un 10, Peñalanda es un 10 como Antognoni, que tenía Italia en el ochenta y tanto. O sea, es un 10 que marca. Entonces, me parece Peñalanda bien, pero defendiendo. Quizás por eso González marca, pero se da más al ataque, entonces quizás para poder dejar Peñalanda hay que tener un ocho así. ¿Qué pasa? Cuando lo pone a Peñalanda y pone a Juampi, entonces tiene dos ofensivos. A ver, Manuel, abrígame algo importantísimo, yo le digo quién va a ganar hoy. Abrígame quién es la terna vitral de ese partido. Por los árboles. Claro. Sí, bueno, sinceramente, esta fecha eliminatoria no es solo tanto de errores arbitrales, nada por el estilo. Aunque supuestamente el uruguayo que nos pitó estaba muy hacia la localidad. El otro cuento es que también quisiera averiguar... No tiene nada que perder. Venezuela no tiene nada que perder. No, 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 pero sí tenemos... Es trabajar. Lo que se está perdiendo es la moral del técnico. Más nada. No, y del venezolano. Miren, pongo en cuidado esto. Hay que notar también cómo está el clima de América, porque está lloviendo mucho. Y la cancha está muy suelta, está muy, muy engramado. Y como... Yo no sé cómo estará eso, ¿verdad? También eso. Hay que abonarle también eso, ¿no? Como está el engramado. Lo que ustedes están peleándose ahí por la alineación. Bueno, yo pienso que, como decía Manolo, pues hoy Venezuela tiene una oportunidad de ganar. Bueno, pues no es la mejor alineación que ha presentado, pero tampoco es la peor, creo. A mí me encanta que juegue Sema. Lo que no me gusta es que siga jugando Vizcarrondo. Bueno, ahí hay contra... No, por favor, deja Vizcarrondo ya. Déjalo ahí. También hay otras cosas que le pueden afectar a Argentina más que Messi no haya ido, que son cosas de logística, como es el estadio en Mérida y la altura que hay allí. Bueno, ahora que tú estás diciendo que ha estado lloviendo bastante ya, pues eso no sé qué tan favorable puede ser para los venezolanos. ¿Cómo se trabaja la cancha allá? No, y el proceso. También quisiera, porque me cogió tarde hoy, para averiguar también la logística de la Argentina, cómo llegó, si llegaría Maiketía, hasta dónde llegaría a Mérida, si hay charte directo para Mérida, por el clima, por todo, ¿no? Porque ellos le ponen todos los perros del mundo, ¿no? O sea, gente es... De hecho, estaban pensando en no venir por seguridad y no sé qué broma, y tuvo que la gente meterse porque una cosa es los problemas políticos y otra cosa es el deporte, ¿no? Bueno, pero es que ha sucedido ya en Anzuategui, lo que fue saliendo en un poquitico rápido, el tenis, suspendieron la Copa Davis, están corriendo, buscando escenarios, tienen cinco días para conseguir escenarios, porque dijeron que por seguridad no iban a jugar en Anzuategui, en la Copa Davis. Ellos son exquisitos, ¿no? Ellos argentinos, ¿no? Porque a uno le fastidia, porque yo nunca jamás en la vida le perdono no haber asistido a una Copa América en Colombia, hombre. Y faltaron. Y menos mal que todo salió bien, pero no deja de... ¿no? Porque si... ¿A quién se va a meter con ellos? Si se mete con ellos, se mete con todos los equipos, ¿no? Entonces, eso también es por parte de ellos. Ojalá por eso es que hay que hacerle fuerza a Venezuela por todos los rincones, ¿no? Sí, señor. ¿Otro partido, Manolo? Sí. De Chasco, el que me gusta, Manuel, no sé tú. ¿Uruguay-Paraguay? Paraguay-Uruguay. Me parece un partido de dos equipos que de verdad se van a ir con todo. Paraguay-Uruguay. ¿Quién va a ir? No, bueno, entre la ficha aparece Uruguay. Pero fíjense que Paraguay, estos dos muchachos, este Romero me gusta mucho y el otro Alarmón, creo que ya me lo sé, buenísimo. Hay dos jugadores muy interesantes en el medio campo del conjunto de Paraguay y juega suelto, juega bien, tiene buen recambio en la parte de adelante, pero el equipo de Uruguay, yo siempre lo he criticado en qué aspecto, en que no leo releo, son buenos jugadores, pero yo no leo releo a ese equipo, hombre. A Uruguay, yo creo en Cavani, creo en Roneiro, creo en Godín, creo en todas esas figuras que tiene, pero no leo una figura que venga de abajo para acá, y el mismo cansancio de Guadalcini, Tavares, porque hay que ver que esta selección tiene años trabajando ya, entonces por ahí yo no sé hasta qué punto. Ya para cerrar, bueno, no sé si para cerrar, pero lo que me has dicho, el árbitro del partido entre Venezuela y Argentina que se bajó a las 7 de la noche en el metropolitano de Mérida, va a ser Rodi Zambrano, Ecuador, el asistente número uno va a ser Cristian Lescano, también de Ecuador, toda la terna habitada va a ser Ecuador, Brian Romero, asistente dos, el cuarto árbitro será Carlos Orton. Bueno, ahí no tiene nada que comerle a los argentinos los ecuatorianos, para nada, sí, porque es que a ellos les gusta mucho hablar con el, yo pensé que le iban a poner por ahí, por ahí le iban a colocar un árbitro paraguayo, uruguayo, por ahí, ¿no? Pero mientras le coloquen ahí un peruano y un ecuatoriano, ellos van a trabajar, ellos no van a, a quien le interese por el estilo, ¿no? Bueno, volviendo un poquito al tema de Paraguay y Uruguay, tenías razón, bueno, a mí también me parece que va a ser un buen partido ese, pero tienes razón en lo que vienes diciendo de Paraguay, o sea, son los mismos jugadores, vienen y no salen de allí, pues es lo mismo, es lo mismo y no hay un jugador que resalte, en cada selección hay un jugador que conchale, pues alguien nuevo, es alguien que viene de ahorita. Que eso es lo que se habla tanto de Colombia, ¿no? El relevo que tiene, ¿no? Fíjense, se hablaban de cuatro delanteros y todo por el estilo y ahora tiene medio campo y tiene gente, no, mire, y el mismo Brasil, que tanto uno lo critica, pero ese Brasil, claro, va a jugar de Jesús, que es un muchacho nuevo que juega en el Corinthians, hizo dos goles, es una sensación, me imagino que va a repetir, pero tiene este que juega en el Madrid, muy bueno, ¿no? Marcelo, no, el otro, Casemiro, ¿qué llaman? Ah, Casemiro. Ese es bueno, ese es bueno, y en el medio campo tiene una persona muy interesante que es el, es que se me olvidan los nombres, termina en el Niño, ¿no? todos, pero bueno también, el equipo tiene buenas fichas, lo que pasa es que con Dugan es otra cosa y ahora con este Tite es otra cosa, ¿no? Brasil, ¿no? Manejo, ¿no? Tiene al muchacho este nuevo que marcó los dos goles de Jesús, de Jesús, Gabriel de Jesús. Y el otro Gabriel es bueno que no va a jugar, ¿cómo llama el otro Gabriel? Tiene dos Gabrieles jóvenes, que no juega, que no está jugando, que juega en el Flamengo, creo que yo que juega. Te hizo dos goles, dos golazos, ahora que se remonta. Y este de Jesús ya está marcado por el Chelsea, ¿no? Ya pertenece al Chelsea. Ah, Manchester. Pues tiene 19 años, ¿no? Sí, yo creo que Brasil por fin está volviendo a encontrar un 9, que bueno, que por favor, Brasil ha tenido un 9 histórico, que de chiquito uno, lastimosamente, no está en la relación de Brasil, tiene un 9, qué marca diferencia, porque Ronaldo. Bueno, se la cuento de que yo empecé con el fútbol, claro, desde pequeño, cuando veía una reunión en la casa, yo tenía como 5 años, pero sí se hablaba del Mundial de 70, a ver, tostado, ¿no? Era un delantero buenísimo, en la época de Pelé, Rivelino, Clovaldo, Chaisinio, un equipazo, ¿no? Después de tostado, apareció uno que le decían Roberto Dinamita, luego vino uno que le decían Eder, buenísimo también, luego vino uno que, ya bueno, usted lo conoce que es Ronaldo, ¿no? Después de ahí ya, diciendo ya, llegaban, hasta que apareció uno que llamaban Fer, ¿no? Fer, 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 que votó goles, pero a la lata. Ah, Fred, 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 se acabó con la dinastía, sí. Acá hay otra alineación, según el portal de noticias líder, claro, el de Carlos Mauricio Ramírez, ahorita, hace poquito que lo publicó, este es el de líder, el líder dice que va a salir con Hernández, Rosales, Vizcarrondo, Velázquez, Villanueva, eso coinciden, difieren, van a jugar Arles Flores, el capitán de, no capitán, el capitán de Zamora, jugador del Deporte de la Guaira, Ángel Levera, ese va, fijo, Arles Flores, los amistosos siguió bien, el problema es que de repente, el ritmo que ya de repente no es al adecuado, y defiere también lo de Alexander González, entraría a Ñor, que esa alineación es un poquito más coherente, no sé si vives que... Yo ahí vuelvo a decir lo mismo, o sea, si tengo a Peñaranda por la izquierda, a mí me gusta la entrada de González, por la derecha. Vas a tener un equipo muy defensivo, claro, porque está metiendo un juego que tiene... Pero González se va bien. pero González es lateral al final del cuento, queda más marca que profundidad. Lo digo, se va bien. Ahora, a mí me gusta, a mí, te estoy hablando de Nicolás, ahora, Juan Pino marca, ¿me entiendes? Entonces, hay que verlo. Sí, pero lo que pasa de aquí, que todos estudiamos cómo va a pararse Venezuela, cómo va a jugar Venezuela, yo me atrevo a decir es, cómo juega Arrentina sin Messi, porque acuerda que Messi... Te acabo de decir la alineación, aquí también líder, difiere la alineación, no mete a la mela, pero, y que lo cambia por Gaitán, es el único cambio que vendría, pero lo demás sería exactamente igual. Usted sabe que la costumbre de todos los Arrentinos es que cuando, en el mediocampo, tanto Biglia, como en el caso de Messi, cuando juega, en este caso que lo va a jugar, o Dybala, que lo va a suplantar, que es el otro, la mela, e inmediatamente, cuando ellos ganan el balón, hace un bosquejo en el mediocampo, y va saliendo un por el costado, inmediatamente a buscar la pelota, que Machirino ya mete pelotas por ese sector, ¿no? La mete bien en profundidad, y ahí hacen la doble jugada, que estamos hablando, tú lo estás diciendo, de una Argentina sin Messi, es un grillete, cuando Argentina juega con Messi, tiene que jugar como quiera Messi, en el momento que quiera Messi, entonces, es un equipo libre hoy, o que lo pueda hacer mal, o que puede tratar de demostrar que puede jugar, o sea, porque cuando tiene a Messi, tiene un grillete puesto, y unas gringolas, que únicamente puede jugar para Messi. Bueno, y a eso asúmele, el trabajo que tiene el patón, Bousa, que no es mucho el trabajo que tiene con esta gente, ¿no? Entonces, a Chile sin un problema grave, mire, Chile sí le tengo yo fastidio, porque Chile viene con la indisciplina desde la época, mire, en Chile, los jugadores hacen lo que le dan la gana siempre, siempre, yo le cogí un poquito de fastidio a ellos de la época, desde Brasil, cuando una eliminatoria con Brasil, cuando este portero rojas, se llevó mojillas, y se cortó, en el Maracaná, para que ahora lo desprendieron, y de ahí para adelante, siempre han tenido, mire, con Gazzelli, con el mismo Zamorano, con el mismo Salas, ahora con esta, esta generación es muy buena, furorísticamente es muy buena, pero muy mal creada, ellos vienen jugando de la sub-20, y son muy mal creados, este Vidal es muy mal creado, este Vidal es una cosa impresionante, y todo eso es mal creadísimo. es un excelente jugador, porque de verdad, él me parece que es un excelente jugador, pero como tú lo dices, es bastante mal creado. El hombre que llora, sin botar ni una lágrima. Vamos al corte, como sea, ya rezamos. Una toma Prozac, como Tic Tac, los pasa con coñac, y con Balzac, la otra le gusta, con Aiko Elo, juega con su pelo, quiere ser modelo, si uno es soledad, y dos son compañía, tres es como jugar a los espías, contra la KGP y la CIA, una lleva el edén, en el sostén, esa se mueve bien, la otra también, una cree en duendes y en hadas, la otra cree en trada, no cree en nada, no sé a cual quiero más, ni cual soporto menos, he sido un mentiroso, un infierno estuvo bien, pero sí estuvo bueno, y he aprendido que amar a los, es igual a los más, ninguna, rubia, sol, morena, luna, mi tragedia, es mi fortuna, y amar a los, es igual a tu más, ninguna, rubia, sol, morena, luna, 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 Mi tan fiel me hace mi fortuna y amar a dos desigualando a mar ni luna, rubia solo en la luna. Claro que no funciona si somos tres mitades, cuando hay más de dos personas siempre hay más de dos verdades. Y hasta que todo caiga bajo su propio beso, sigo cargando mi karma, sigo mintiendo con besos. Bueno, escuchábamos Rubia Sol Morena Luna de Caramelos de Cianuro. ¿Te gusta esa canción, Nicolás? Sí, de verdad. Una buena pieza que escogió hoy Manuel, ¿no? Sí. Ah, se la escogió Manuel, ¿no? Ah, listo. Muy bien, muy bien. No, y la otra canción también, escogé ese de Manuel Chichiriviche con Dale Pa Matala. Se llama, está bien, sí señor. Esparta Deportiva Luz, sendero de la región insular. Mira Manuel, lo vamos a seguir con Chile porque los fanáticos de Chile nos van a decir que... Entonces, ¿cómo ves tú ese partido de Chile? No, es que el proceso, el proceso, estábamos hablando aquí antes, el proceso, imagínense, lo inició el Loco Bielsa, ¿no? De la calidad buena. Porque cuando ellos tenían a Zamorano y a Salas, unos buenos baluartos de jugadores extraordinarios, Figueroa y todo. Pero después de eso pasó a manos de Borgui, ¿no? Que hizo un buen argentino este, que lo hizo muy bueno. Pero no aguantó, no aguantó el chalequeo de los jugadores. Luego vino este Sampaoli, que tampoco, siendo campeón y todo, se le fue de la mano. Hasta que, pues, vino Pizzi y Pizzi parece que no tiene la misma paz. Yo creo que ustedes me van a crucificar aquí, pero Chile, lo que le falta ahí perfecto para tener un buen técnico es a Maradona. Yo creo que cuadra bien con los jugadores que tiene Chile. No, y fíjese que están tocados, ¿no? Están tocados porque como se han dado, dicen ellos que son, que el mérito no es el que quitárselo, ¿no? Son bicampeones de la Copa América. Aunque muchos dicen que esa Copa no cuenta. Pero son bicampeones, lo que dicen también. Pero lo cierto es que van de séptimo. Así sea, a cuatro puntos, pero... Chile hoy debería arrollar a lo que es Bolivia. Y de esa manera se quedaría un poco cerca, se queda en zona ya cercana de lo que es la clasificación. Y bueno, demostrar que por qué es bicampeón. Ahora, yo, ¿con quién fue Ecuador, Romero? ¿Hoy? Sí, Ecuador. Ecuador-Perú. Con Perú, ¿no? Porque está bien que Ecuador está bajando, pero es que Ecuador le jugó bien a Brasil, mira. Fue en el minuto 80, ¿no? Fue que... En el minuto 82, un penal de Neymar. Y después Brasil acaba con Ecuador, que en el fútbol 3-0 es goleada. Pero acaba casi en el minuto 90. ¿Qué dices tú? Sí, pero ok. Supongamos, el partido en Lima va a ser duro. Y Ecuador llega a perder ese partido jugando bien. Es posible. Sacaste 0.6. Ya se te fue todo lo que hayas logrado en las primeras eliminatorias. Estás fuera de los cinco que van para el Mundial. Así que... ¿Perdiste contra Brasil? Y las cosas se te empiezan a complicar. Sí, las eliminatorias son muy difíciles. A ver, pero yo le voy a decir algo como se desmaneja las eliminatorias. Tanto Bolivia como Ecuador, sobre todo Ecuador, porque Ecuador tiene fútbol y tiene altura. Cosa... Primera vez en la vida que le gana Brasil a Ecuador en Ecuador. Con eso le digo todo. O sea, que prácticamente Ecuador... Ecuador, sí señor, Ecuador tiene unas posibilidades de clasificar inmensas porque... Porque primera vez que pierde, porque siempre él gana, él gana... Yo me acuerdo que una vez Ecuador clasificó, igual que Bolivia, la única vez que clasificó Bolivia, perdió todos los partidos, pero todos en casa los ganó. Y nueve partidos por dieciocho, ahí hicieron sus treinta y algo puntos. En casa eran como nueve, ¿no? Porque son nueve, ¿no? Sí, hicieron veintisiete puntos. Con los veintisiete puntos le bastó para clasificar con este bigotón, Ancel Cota, recuerda, el entrenador desde Bolivia. Y Ecuador, cuando ha ido los tres veces al Mundial, o dos veces que ha ido a Ecuador, dos o tres veces, el promedio lo tiene en un setenta y ocho por ciento puntos del local. Vea usted. No, es que fue una combinación válida. Ecuador hizo una renovación muy pensada. O sea, sacó de un lado ese poco de jugadores que tenían mucho manejo de balón. Vamos a decir, el jugador, se puede decir andino, o sea, el de montaña. Y se fue al jugador de costa, que físicamente es muy grande, un genotipo distinto. Y fíjate, y le dio resultado. Y lo combinó con la altura. O vean este dato. A mí me parece. Vean este dato. Los cuatro que van a clasificar tienen que ganar. De los once partidos que quedan, tienen que ganar cuatro. O cinco. Es que la eliminatoria ha sido increíble. O sea, fíjate, fíjate Argentina. Argentina estaba eliminado. Sí. Cuando arrancó esto. O sea, prácticamente terrible y ahora está de primero. Está de primero, sí. El único que no aprovechó este desastre fue Venezuela. Pero ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve? De cinco, de once, cinco. ¿Cómo la ve? A ver, Peruca, un promedio. De once juego ganar cinco. ¿Cómo la ve? Bueno, pero es que es como todo. Ahí vemos ahorita. O sea, no estamos hablando de respetar, sino entrar directo, ¿no? De cinco partidos, de once partidos con el de hoy. Con cinco ya tiene los números. Sí. No, con diez partidos con el de hoy, porque entramos a la octava, ¿no? No, con once, con once. Once. Tiene que ganar cinco. A ver, ¿cómo la ve? Es fácil, sí. ¿Es fácil? Ganar cinco. O sea, no es... De diez partidos, cinco. Exacto, es un cincuenta por ciento. Ganar los más fáciles, que es ganar en casa. Bueno, y bueno, hay unos que no son tan complicados afuera. No, yo le veo, no complicado, pero sí, y sí, no, 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 esas cuentas no pueden existir, pues. Lo que pasa, Emanuel, o sea, Argentina no va a ganar. ¿A dónde? Brasil no va a ganar. ¿Me entiendes? O sea, hay dos equipos, tres equipos que la tienen, digamos, en el papel fácil. Ahora, si pierden, bueno, entonces va a ser parte de los demás. ¿Por qué no clasifica una Colombia o un Ecuador? Esos tres puntos que perdió Ecuador con Brasil son graves. Claro. Y si vuelve a perder... Colombia perdió contra Argentina. En Colombia eso fue grave. Porque lo obliga a jugar, a ganar un partido por fuera. Ajá, pero dices tú, Nicola, que Brasil-Argentina, pues ya le es fácil clasificar. Pero también está un Colombia que ya tiene tres puntos, o sea, sumó tres puntos en el partido contra Venezuela. Pero perdió también, ha perdido cuatro puntos de local. Bueno, ahí está, pero el partido de hoy también dirá mucho para lo que es para Brasil y Colombia. Porque Brasil ganó, Colombia ganó. Bueno, el partido de hoy entre ellos dos también disputa quien... O, se la pongo más fácil, tienen que manejar la línea del cuatro de seis. En cada cosecha, o sea, es decir, en cada fecha. ¿Ve? También se puede ir por ahí. Lo cierto es que... Está bueno. Sí, no, y que tienen que sumar, tienen que sumar. Lo que pasa es que hay plazas difíciles, pero a mí no me diga que Ecuador, jugar en Ecuador es muy complicado. Jugar en Bolivia es muy complicado. Y hasta el mismo Venezuela, porque ya Venezuela lo que se va a dedicar es a dañarle camino a los que más o menos están caminando bien. No, Venezuela puede ser la piedra en el zapato de todo. Porque Venezuela se puede dedicar a plantear buenos partidos para no perder y eso le va a quitar puntos a todos. Y sin complejos. Y sin complejos. Y Venezuela, vuelvo y repito, indistintamente que al principio los critico, pero ahorita vamos a hablar claro. O sea, Venezuela puede plantear sin presión. Esta es una alineación que puede ser irreverente hoy con un poco de jugadores que no están contando. Y estos jugadores saquen la casta y hagan un buen resultado. Todo esto ocurre porque estamos muy lejos de la clasificación y tenemos un buen grupo de jugadores. Entonces se puede improvisar, se puede buscar diferentes soluciones, se puede empezar a planificar. Catar porque tienes el material humano y bueno, ya este inventario está muy lejos. Son muy complicadas. Y pensar en una clasificación por puntos, que es la única forma, es muy complicado. Y eso es de gastarse para nada. Es mejor plantear cada partido partido, buscar la mejor forma, probar, intentar evolucionar a los jugadores. Para ya pensar en Catar. Así que esta eliminatoria, como todo, todo trae cosas positivas dependiendo de donde lo mire. A mí me preguntan que si Venezuela tiene chance de clasificar, el 95% tiene que hacer los puntos. De 33% tiene que hacer 30%. Grabe, claro. Directamente, ahora para el pechaje tiene que ser 27 puntos de 31. Es difícil, no porque Venezuela no pueda ganar, sino porque los otros equipos no son muchos, no se van a dejar ganar. Es una pregunta, o sea, como cuando le preguntó, eso se lo preguntaron a Dudamel en diciembre. La matemática es esa. Y Dudamel, después de Copa América se lo preguntaron. Dudamel la eliminatoria y contestó, en diciembre te contesto. Sí. O sea, lo dejó abierto, pero, lo digo, él tiene que buscar buenos partidos, más nada, y sin presión. Venezuela tiene que buscar sin presión. Esta es una linda oportunidad con Argentina. Y ya va, y vamos a estar claros. Voy a hacer lo que he dicho a otros equipos ahí rapidito. Si tienes la oportunidad de probar un grupo de jugadores en eliminatoria, aprovecha. Bueno, yo le hago una pregunta a todos a los que están aquí en la mesa. ¿Ustedes por casualidad saben cómo es el ambiente de Merida para cuando la selección juega allá? 42.000 localidades que hay en el estadio de Metropolitano de Merida. 42.000 personas van a ir al Metropolitano de Merida. Bueno, Beruca sabe cómo es el ambiente de Merida. Nicola. No puedo decir. ¿Perdón? El partido de eso no ha estado. Ah, bueno, déjeme decirle. Me atrevo a decir, sin quitarle méritos al Táchira, que estaba por encima Merida que Táchira, en el fútbol, de historia, de todo. ¿Y por qué crees que pusieron el partido ahí? Porque dudamente es de allá, pero si no es por eso, ninguno se va por allá, porque todo el mundo juega por aquí, por el oriente. Cada técnico tiene como su estadio Faridaz, Anzuate. Ahora, yo no me acuerdo si el doctor Páez jugó a Merida en una eliminatoria, jugó partido allá en Merida. Sí, sí decidió haber jugado. Páez fue mucho exacto. Pero a Merida, porque sí fue al Táchira y todo, pero a Merida no se dio, mira. Acuérdate que Páez después al final se afincó en Zulia, y van a estar claros, en el Pachancho, y después cuando no le gustó que lo criticaran, le quitó a los Táchirenses en fútbol. Bueno, pero déjeme terminarle esta nota importante. Tengo ese concepto de Merida, en los años del 80 de Merida, de estudiante de Merida, de los hermanos Páez y todo por el estilo, cuartos en Copa Libertadores de América, llegaron a cuartos. En fin, una historia muy bonita que tiene Merida y un día esto vamos a hablar. Bien, de esa generación a esta generación es lo que yo estoy viendo, si es el mismo fanatismo, porque ha sido castigado el estudiante de Merida. Es un equipo que no ha podido subir en el balompié nacional como los grandes. Esa imagen, esa apatía, será que tiene, porque uno tiene que estar al tón de la jugada, al momento preciso para uno ser vinotinto a morir y con garra, ¿no? Y ahí es la incógnita y la pregunta que si no se hace, ¿no? La reacción de la gente, el auspilar al equipo constantemente, cómo se va a manejar en cuestión de las barras. Porque yo esta generación siquiera no la entiendo, ni la he visto en cantidad la de Merida, ¿no? Entonces hay que ver eso, a ver cómo se comporta. Es una cosa, Manolo, es como, yo creo que todos los técnicos de la era, la mejor era de la selección nacional, la deuda que tienen con la capital. Mira, el olímpico llenaba, o sea, el brígido, sí, pero... Todo, todo llenaba, todo llenaba. Sí, pero ya va, el brígido y de arte, yo vi pequeño Brasil, Venezuela en el brígido y de arte y temblaba la estructura del brígido. 20.000. Y ya va, y ven acá, ya, por fuera, por fuera, o sea, la capital por fuera del fútbol, o sea, a la fanática no se lo merece. La capital puede estar por fuera del fútbol, no por la fanática, sino porque los estadios están en muy mala condición. Hay que arreglarlo, hay que arreglarlo, claro, hay que arreglarlo, pero en este momento, hasta que no salen los estadios, no se puede ni pensar hacer un partido en la capital. No, y es que en la época esa que... Y hay estadios con muy buena infraestructura, Carolina está para jugar eliminatorias, Metropolitano Cagudar está, Almería está, el Pachencho está, está muy bien el Pachencho, lo arreglaron entre JBL Zulia y el Zulia Fútbol Club lo arreglaron. Cachamay está, entonces tú pones a comprar de esos estadios con el AUCB que está muy interiorizado, el brígido que está peor. Por ejemplo, Cachamay, Cachamay. Señores. ¿Qué fue la última payasada de Cachamay? Señor, el tiempo se nos ha acabado, mira. El tiempo se nos ha acabado, sí, señor. Añana seguimos peleando por Esparta Deportiva. Sí, cuña. Yo, ah bueno, ah listo, sí señor, comer como en casa es lo más rico del mundo, estamos en la 4 de mayo, sector, ahí para la payanería diagonal, la payanería de 4 de mayo, ahí se va a encontrar como en casa, son 15 menús diferentes, además no se paga porcentaje y se come sabroso, con un ambiente, con aire y concienaje y buena música, pegadito al dragón chino. Comer como en casa es lo máximo que existe aquí en la isla. Abasto y comercial castellano, ventas de frutas, charcutería y algo más, si deseas conseguir la mejor atención y la mejor calidad, entonces dirígete a la avenida 31 de julio, sector Playa del Agua, allí serán atendidos por sus propietarios el señor y la señora castellana. Ruz, sí, y Ruz el Tigre por la Juan Bautista Arismendi, donde era el antiguo como en el Llano, frutas, legumbres, hortalizas, la competencia de castellano, pero del otro lado de la isla, allí está Inversiones, la huella del Tigre. Sí señor, de antemano mañana hacemos una especie, ajá, agencia de viajes, turismo universal, ventas de pasajes nacionales e internacionales, además podrás conseguir excursiones, nados con delfines, viajes a coche e infinidades de actividades y nos puedes encontrar en la avenida 31 de julio, sector El Tirano. Señores, en los controles como siempre mi amigo José Marcano, en los micrófonos Manuel José Franco Albornoz, Beruz Casandoval, la voz femenina del deporte.